¡Suscríbete al canal! 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 otra vez es el día pero cada vez ha pasado en el mercado y el saludo de igualito una vida de la aventura que force aquí corto por cierto cómo carter en paz que la gente que no estamos perdiendo si la semi esclareña yo a los que Solo me puse a pedir mi madre a su hijo como quieras. Eldina Zucker. Me molesta mucho. Brata, me puse a dar 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 a dar. A me puse a dar 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 a dar. Es que a la final de la vida. No es un. No es un mal, no es un mal, no es un mal. Es un mal. A la gente tiene algo. Eldine, un gran honor para ti. ¡Moyedas, primero! ¡Pues chavianos! ¡Por aquí somos la dirección de Bosna, hercegovina! ¡Logueno! ¡Por aquí, proye, proye visoka! ¡Por aquí, cuando se proye culo y percí! ¡Por aquí, proye culo y percí,rás. ¡Papá, ¡papá, por favor! ¡Por aquí, trabajamos! ¡Trabajamos, por favor! ¡Por ahí, vamos, por favor! ¡Por favor, vamos! ¡Z và lo que te doyamos la puerta! ¡Por favor! ¡No mura, sal me da la puerta. ¡Lo que corraga. y esto es muy giusto no me gusta gracias es como todo no te救es no te veo bien yo yo no te veo No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay un gran. De hecho, tu veras. Y a otra vez, un gran poder. Y a otra vez, y. El Dina, ¿qué es mi hermano? El jefe de nuevo. Es mi hermano. 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 No, 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 no. No, 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 no. Digo, no tengo nada más oscione, nada quiero nada más oscione, ahora voy a un juego creativo! Y aquí no tengo más dinero. Y acá vamos a torir algo, y no a perder. Acabo de hacer un buen trabajo. Esto, no entiendo bien, Sinovina gura mas malo na cesta i ostacamo na savu prži, prži se sine na voda, prži se ruido, ruido na voda se reši. U i edućoj epizodi imamo dosta kamena, postavlacemo ovi životinje. ¿Kdje te razimo kamen za životinje? Stavimo make. Da možemo naprati ove kućice. Ja, te kućice, dobro se čuo. I eto, to je bilo to. Što se tiče ove... Samo slušavajte ovo, ljudi. Napravi ovo sines kao jao siro joo i napravi ovo pavlada životinje, ali bila mrtka drva svećo ovo. Ovo ovo, ja napravim kamen u ogradu. Ušao joo, ja nešto mi blekeći je neko da... Kad ono i krma, i zetevi, i krave, i ote, sve no ti, sve po izašlo na palja, sve, njauti. Ja svim pošutam dolgo, nisam nikakve životinje ni. A da bala nušća se klip je završio. Jaso. I eto, ljudi, to je bilo to što se tiče. Uf, vidi mene za gledano. Uf, posi meni za gledano. Uf, posi meni za gledano. Zašto mi gledano skajalas četvrto epizodu. Danas je novi dan što znači, polovo je gava. Ja, žare. Sali, sve, to je bilo to. Boš se tiče. Ovo, ok, tutoriala, bože.